Navega por las increíbles páginas de los Salmos en la Biblia. Un encuentro con tu Creador. Ahora mismo, descubramos las gemas preciosas contenidas en este libro que se inspira en el profundo amor de Dios por nosotros. Un viaje por el perdón, el clamor, la alabanza y el júbilo. Bienvenido a Un Encuentro con tu Creador. El Salmo 24 Él está convencido de que Jehová es el dueño absoluto del universo. David contempló el mundo a su alrededor y descubrió en sí mismo la mano creadora de Dios y esto lo hizo sentir dueño del mundo por derecho de la creación. Junto a esta afirmación de la soberanía de Jehová, el salmista expresó su percepción de la gloria divina en todo el universo. Lo que el escritor ve es una prueba fehaciente e innegable de la gloria divina. El Dios de gloria es el Rey de gloria y su reconocimiento manifiesta el sentir del salmista. La gloria de Dios es perfectamente visible en el mundo. Pero para David, el Dios creador no solo es glorioso, sino también santo, y los que desean alabarlo y darle gloria deben limpiarse de pecados antes de subir a su presencia. El Dios santo, glorioso creador y sustentador del universo, busca el reconocimiento, la alabanza y la adoración de nuestra parte. Y así como David respondió a su propia pregunta e identificó a Dios como el Rey de gloria, nosotros también debemos darle a Él esa categoría en nuestras vidas. Debemos considerarnos súbditos del mejor Rey del mundo y como tal debemos honrarlo con nuestra vida. Abramos las puertas de nuestro corazón y permitamos la entrada del Rey de gloria. Dios es nuestro Rey de gloria. Jehová, el fuerte y valiente, es nuestro Rey de gloria. En nuestras oraciones diarias, demos gloria y honor al Rey. Te espero mañana en un nuevo encuentro con tu Creador. Este viaje nos dejó grandes lecciones de amor. Volveremos a embarcar mañana, cuando abordemos y tengamos un encuentro con tu Creador. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!